Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos En una impactante y trágica noticia donde una mujer atropelló a tres personas Tras el video viralizarse en las redes sociales Agentes de la Policía Nacional arrestaron a una mujer Pues previamente impactó con su vehículo un grupo de personas que jugaba a tablero De los cuales dos fallecieron En un hecho ocurrido en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional La mujer tras cometer la acción aún no ha sido identificada Pero emprendió la huida siendo perseguida por el conductor de un carro marca Hyundai Modelo Zonata de color amarillo Dando finalmente con su paradero en el sector de Guachupita Uno de los fallecidos fue identificado como Samuel Osuna Quien residía justamente al frente del lugar de la tragedia Registrada en la calle del referido sector Una cámara de seguridad captó el momento cuando un vehículo de color negro De otros datos ignorados gira a la izquierda a alta velocidad desde la avenida Albertoma Impactando a las personas que compartían a orillas de la calle Agrega que tras ser detenida La mujer alegó que huía del vehículo en cuestión por temor a ser asaltada Según los testigos Registrada en el sector de Guachupita Registrada en el sector de Guachupita Registrada en el sector de Guachupita